Hola Pisis, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, dinero, negocios, esta semana para ti Pisis Vienen cambios drásticos, radicales en las finanzas Pero no temas, no te me asustes Estos cambios no son para que te perjudiques, nada malo te va a pasar Por el contrario, hay crecimiento, avance, nuevas situaciones que resultan infinitamente superiores a lo anterior Al pasado, no temas entonces a formar parte de estas nuevas corrientes Porque no vas a estar solo, esto será algo de muchos Contarás entonces con ayuda, con casuística para investigar, para contrastar con tu realidad Siéntete seguro entonces Trabajo dependiente, profesión, esta semana para ti Pisis Tienes que manejar mejor los plazos en el trabajo Hay gente que siente que estás dando largas Estás extendiendo demasiado el momento de entregar resultados Estás reteniendo trabajo, no facilitando las cosas Quizás tú no lo ves así, por eso ocurre Porque para ti esto está bien Crees que vas a una velocidad, a un ritmo adecuado, apropiado Pero no es así, y estás muy cerca de meterte en severos problemas Podrían hasta reemplazarte Así de grave está la cosa Entérate Así que, hay que agilizar Amor, esta semana para la mujer Del signo zodiacal Pisis Percibes un progresivo alejamiento de tu pareja En muchos planos En el plano afectivo, emocional En el plano físico, sexual En el plano cotidiano de la vida De las actividades que comparten En fin Esto comienza a resultar alarmante Y tienes que actuar Primero reclamar Oye, ¿qué pasa? ¿De qué vas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué me ocultas? Dime la verdad Comencemos por ahí Para después pensar en soluciones Y en última instancia, en decisiones Amor, esta semana para el hombre Del signo zodiacal Pisis Durante mucho tiempo Estuviste luchando con tu pareja Para ahuyentar a personas que no te gustaban Pero esta gente forma parte de su vida Son presencias importantísimas para tu pareja Sé que no gusta verlo así Pero estuvieron antes que tú Tú llegaste después Esta gente ya estaba ahí Forman parte de su vida Su mundo Su pasado Su historia Sus recuerdos ¿Qué derecho tienes tú A decirle Esta gente No amas A esta gente No la quiero No te han hecho ningún mal Que te caigan antipáticos Desagradables Que no te gusten Bueno No estás obligado a eso tampoco Pero sí Estás obligado a tener una actitud cordial Con tu pareja De respeto De consideración Por sus sentimientos Sus emociones Sus recuerdos Máxime Si nada malo hay Piensa bien No arruines una hermosa relación Por esto que al final Se puede resolver de manera tan fácil Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Horóscopo para solteros En arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura De tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando al lado De nuestras fotografías Y nombres Es donde debes ingresar Con tu es que